Con un lindo mensaje de felices fiestas que encierra un texto que dice que esta Navidad convierta cada deseo en realidad, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en el hogar de Jesús, la comunidad educativa del Centro del Niño Especial que dirige la profesora María Priscila Serrani cerró las actividades del año con un festival denominado De la Alegría que se concretó en los salones de la Sociedad Libanesa de Corrientes, mucho se trabajó para lograr este espectáculo que reflejan las imágenes, empeño y valor en los artistas, vocación de servicio y mucho amor traducidos en las enseñanzas de los maestros y profesores, una importante contención y efecto de la familia que son muy necesarios y los mejores deseos de salir adelante día a día, bailes, cantos, esquemas de expresión corporal y artística, además de dramatizaciones y presentaciones varias, formaron parte del programa de cierre del ciclo lectivo, disfrútenlo tanto como lo hacemos nosotros, agradecemos la invitación.